Infopork.com Hoy estamos aquí presentes en este workshop, en esta oportunidad, en Congreso de Cerdos de aquí de Mar del Plata, con la posibilidad de presentarles dos temas. Por un lado, los factores nutricionales, ambientales y de manejo que percuten en el potencial productivo de la hembra en lactancia. A cargo del médico veterinario Santiago Capalbo, quien es el director técnico de nuestra empresa, Bioter, y quien ha hecho justamente una maestría y hoy en día está siendo un posgrado, un doctorado en Barcelona, en España. Y por otro lado, vamos a hacer una presentación sobre la actualización de requerimientos microminerales para cerdas, a cargo de la ingeniera agrónoma Marlene Smith, y quien es la gerenta técnica del área de microminerales orgánicos, fundamentalmente, en Old Tech, Brasil. Santiago Capalbo, soy el director técnico de la empresa Bioter. Hicimos hoy un workshop, principalmente nos enfocamos a los factores nutricionales, ambientales y de manejo que repercuten en el potencial productivo y reproductivo de las hembras en lactancia. La idea general o el concepto general de la presentación fue mostrar cómo el aumento en la prolificidad, el aumento en los lechones nacidos que fueron sucediendo en los últimos años, en las últimas décadas, no tiene una correlación tan estrecha con el aumento en los requerimientos. Y que probablemente eso no se traduzca en una caída en la producción de leche, pero sí, tal vez, un aumento en las movilizaciones de reservas. También tenemos que tener en cuenta que las hembras de la actualidad son más magras que las hembras del pasado y eso repercute en la cantidad y en el tipo de tejido que van a movilizar para producir la leche. Debemos tener en cuenta que la hembra en lactancia tiene una prioridad metabólica y esa prioridad metabólica es producir leche. A una costa de la pérdida de tejidos. Debemos tener en cuenta que ese aumento en la prolificidad impacta negativamente en la movilización de reservas y eso probablemente tenga una repercusión que la podemos ver traducida en el conocido síndrome de segundo parto que ocurre en algunas granjas con manejo o con una nutrición deficiente durante la etapa de lactancia. Visite www.infopork.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!